¡Hey! Hola que tal amigos, ¿Cómo están todos? ¡Muy bien! Bueno yo soy AngelWinner y este es mi canal Y bueno amigos, acaba de salir un desafío Usa el Bruto en partidas distintas Así que vamos a tener que usar el robot en partidas distintas Así que voy a usar el piloto de Bruto Que viene siendo este skin que tengo ahora mismo Yo pienso que no deberían de poner este tipo de desafíos Ya que es un desorden Usa el Bruto en partidas distintas Ya según desorden, no te dejan hacer bien el desafío Ya que se amontonan todos, todos quieren ir al robot Todos quieren hacer la misión Y esta misión tienes que hacerla mañana u otro día Ya que ahorita todos están presionados con eso Toda la mayoría saben que ya salió el desafío Ya están sobre la idea Hay tres robots en el mapa Vamos a elegirnos o si no está el robot Hay bastante raza Tanta gente Y vamos, 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 vamos La primera Que emoción Ahí está Ya agarre una Ahora sí las que siguen Así es como debe ser uno No debe bajarse Y que los demás lo agarren Y ahora sí nos salimos de la partida Voy a ver si lo cuentan Vamos a checar esto a ver si lo cuentan No sé si Está bien calculado esto A ver, vamos a ver Yo creo que sí lo cuentan Mira, sí lo cuentan Tenemos que hacer esto cinco veces En cinco partidas distintas Y listo Ya tendremos el desafío Y bueno amigos Espero que les haya ayudado con este video Si les gustó denle like, suscríbanse al canal Recuerden que yo soy TheWinner Nos vemos hasta el siguiente video Chao Chao